No le pueden exigir formar parte de un experimento. Para poder formar parte de un experimento, usted tiene que tener información, para empezar, usted tiene que tener la información necesaria de todos los eventos adversos que puede ocasionar el experimento. Tiene que tener a un médico que se haga responsable de sus efectos adversos. Tiene usted que estar en vigilancia epidemiológica porque tiene que haber un ente que la cuide. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doctor, aquí en Guatemala quieren obligar a la gente a vacunarse. Sí, es que te amenazan con eso, pero ¿dónde está la ley? O sea, que te la enseñen. Cuando exista la ley que te diga que te tienes que vacunar, entonces tú presentas un amparo. O sea, en tu trabajo, en tu trabajo te mandaron una nota que diga que te tienes que vacunar, entonces tú coges esa nota y tú te vas con un abogado y haces un amparo en base a ley. Y en base a ley que vas a explicar, que las vacunas están en fase de experimento. Que tú no puedes obligatoriamente formar parte de un experimento según los códigos de Nuremberg, según los códigos de experimentos mundiales, según los códigos de Helsinki, los códigos internacionales de experimentos. ¿Qué era el primer experimento? Gracias por ver el video.